De tus mentiras y disculpas me he cansado No nos hablamos ya ni por el celular Cuando te llamo siempre te suena ocupado Y si es el otro a él si le entra normal Cuando me logras contestar te hago el reclamo Y siempre dices que es que estaba sin señal Si es que ya no quieres tener nada conmigo Dame la cara y me lo dices por favor Gasta tu tiempo en celular con tus amigos Y si no quieres contestar mucho mejor Yo ya no quiero ir tras de ti como un mendigo Y seguir siendo el gota a gota de tu amor Siempre estas muda cuando te llamo yo Y si es el otro a él si dices aló Con él te gastas todo tu tiempo hoy Y yo ni en tus elegidos estoy Es simplemente un celular es el testigo De mi tristeza, de mi pena y mi dolor Cuando te sobre tiempo para hablar conmigo Solo te pido no me llames por favor Yo ya no quiero ir tras de ti como un mendigo Y seguir siendo el gota a gota de tu amor Siempre estas muda cuando te llamo yo Y si es el otro a él si dices aló Con él te gastas todo tu tiempo hoy Y yo ni en tus elegidos estoy